En el 2009 renuncié a mi trabajo como asistente de gerente en una tienda de ropa para comenzar mi negocio por internet. Para muchos decidir el dejar mi trabajo para comenzar un negocio por internet fue como una locura. Y como siempre digo, comenzar mi negocio por internet ha sido la mejor idea que se me ha ocurrido hasta ahora, aunque en ese momento parecía una locura. Ya van 13 años de haber tomado la decisión y puedo decir que vivo 100% de mis negocios por internet. Y en estos tiempos hay muchas personas que quieren comenzar un negocio por internet pero no tienen idea de cómo comenzar. Por eso decidí hacer una serie de videos que voy a llamar ¿Cómo comenzar un negocio por internet este año? Este es el video número uno. Y en esta serie voy a compartir mis procesos y mis mejores consejos basados en mi experiencia. Soy Joannix Oshart, InfoEpresaria desde el 2009 En este canal te hablo sobre mentalidad empresarial y negocios por internet. Comparto mi experiencia y resultados con mi negocio y los negocios de mis clientes. Y aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal para que no te pierdas los próximos videos. Si quieres tener un negocio por internet, este canal es para ti. Algo que quiero comenzar dejando muy claro es que no existe un solo negocio por internet. Puedes ganar dinero por internet de diferentes maneras. Ahora mismo, mientras grabo este video, nosotros tenemos 5 fuentes de ingresos por internet. Algo que le digo a mis clientes y estudiantes es que tienen que comenzar un negocio por internet que les guste y les apasione. Tu motivación no puede ser solamente la cantidad de dinero que puedes ganar porque puedo decirte que al principio, cuando no estés ganando esa cantidad, puede ser que abandones la idea de negocio y seguro te muevas a lo próximo. La buena noticia es que existen muchos negocios por internet con gran potencial de ganancias. He visto personas ganar cientos de miles y millones de dólares en diferentes modelos de negocios. Por eso, para mí, este es el primer paso cuando decides que quieres comenzar un negocio por internet. Escoger el negocio correcto para ti. Tienes que darte la tarea de encontrarlo. Para lograr eso, tienes que investigar, tomar el tiempo de investigar y analizar las opciones disponibles. Seguramente por eso estás viendo este video. ¿Por qué te recomiendo esto? Porque si decides comenzar un negocio hoy, al igual que yo lo decidí en el 2009, puede que sea algo que hagas por los próximos 10 años. Pero te aseguro que para que puedas hacerlo por los próximos 10 años, tiene que ser algo que te guste hacer. Déjame compartir contigo ahora 6 negocios por internet que puedes comenzar en este año y que tienen un gran potencial de ganancias. Puedo decirte que son los negocios que pueden ayudarte a lograr la meta de $10,000 dólares al mes. Comenzamos con el negocio número 1, una agencia de mercadeo digital. Son miles los dueños de negocios que están comenzando a utilizar el internet y el social media para dar a conocer el negocio, ganar prospectos y aumentar las ventas, pero no saben cómo se hace. Necesitan ayuda. Puedes crear una agencia digital especializada en manejo de redes sociales, creación de embudos de ventas, publicidad en internet, manejo de tiendas online, creación de marca personal, creación de contenido y mucho más. Con tu agencia digital, serás la persona que ayuda a estos dueños de negocios. En mi programa online, Aprende Social Media, te explico en detalle los pasos para comenzar una agencia digital. Si este es el negocio que te llama la atención, puedes visitar webinarasm.com y registrarte con tu nombre y tu email para participar del próximo webinar gratis. El negocio número 2 es un programa online. Puedes empaquetar tu conocimiento o experiencia en un programa online para ayudar a otros. Puedes crear un programa online con una oferta única del negocio o puedes crearlo para una fuente de ingreso adicional. Por ejemplo, eso fue lo que yo hice con mi programa Aprende Social Media. Luego de haber lanzado mi agencia digital especializada en ese momento en manejo de redes sociales, muchas personas comenzaron a preguntarme qué hacía y luego si podía enseñarles. Entonces decidimos crear un programa online, Aprende Social Media, para enseñarles a otros cómo crear sus propios negocios con una agencia digital. Hay cinco tipos de programas online que nosotros recomendamos crear a los clientes y estudiantes. Suscripción digital, infoproducto premium, eventos virtuales, mentorías grupales y masterminds. En un próximo video te explico estos en detalle. Número 3, afiliado. El marketing de afiliado es una estrategia de mercadeo de rápido crecimiento en la que las empresas utilizan a terceros para promocionar sus productos y pagarles una comisión. Los socios afiliados pueden recibir un pago por cada cliente potencial, visitante o venta que traigan al negocio según el acuerdo como afiliado. En palabras sencillas, te afilias, o sea, te registras para promocionar un producto o servicio a tu comunidad o con una estrategia de tráfico y cada vez que logras una venta te pagan comisión. Las comisiones de los afiliados pueden ir desde un 2% hasta un 100%, ¿sí? Como lo escuchaste, hay programas de afiliados que te pagan el 100%. ¿Dónde tú puedes encontrar programas de afiliados? En Amazon, en herramientas digitales, tiendas online, programas online, aplicaciones y juegos, entre otras opciones. Nosotros ahora mismo en la agencia tenemos un cliente implementando un programa de afiliado para vender un evento presencial. Número 4, asistente virtual. Son muchos los empresarios y dueños de negocios ocupados con el trabajo que tienen que hacer día a día y un asistente virtual es la persona que le ayuda a mantenerse organizado y no perder la cordura. La ayuda puede ir desde responder e-mails, organizar el negocio, el calendario, crear sistemas, brindar servicio al cliente y responder el social media. ¿Quiénes pueden necesitar tus servicios como asistente virtual? Profesionales como abogados, psicólogos, doctores, nutricionistas, contables, entre otros. Infoempresarios, personas que venden programas online o servicios de consultoría. Yo tengo un asistente virtual que me mantiene organizada y me ayuda a no perder la cordura. Tiendas por internet. Los dueños de las tiendas online necesitan organizarse y brindar servicio al cliente. Productores de eventos. Si tienen promociones por internet del evento, pueden necesitar ayuda para responder e-mails, social media y brindar servicio al cliente. El negocio número 5. Tienda por internet. Puedes crear una tienda por internet para vender productos físicos. Estos pueden ser tus productos o productos de otra marca. Vivimos en tiempos en donde conseguir un producto, crear la tienda y tener un sistema de venta y entrega está al alcance de cualquiera. Puedes vender tus productos alrededor del mundo en todo momento 24-7. Hay tiendas por internet en diferentes categorías. Moda y accesorios. Productos del hogar. Productos para el cabello. Pestañas o uñas. Para bebés o niños. Hay muchas opciones cuando hablamos de crear una tienda por internet. El negocio número 6. Creador de contenido. La industria de la creación de contenido es una de gran crecimiento en el 2022 y se espera que en el 2023 siga creciendo. Ser creador de contenido es una profesión que miles de personas trabajan a tiempo completo. Las personas tienen una oportunidad de ganar dinero creando contenido para las marcas y negocios que están dispuestos a pagarles por una promoción a su comunidad. Si creces una comunidad interesada en ti o en un tema específico, puedes crear contenido para hacerles recomendaciones de productos, servicios o lugares que te gustan. La clave está en crecer la audiencia. Tener una comunidad. También puedes utilizar plataformas como YouTube, TikTok, Facebook o Instagram que te pagan por la cantidad de personas que ven tu contenido o anuncio que aparezca en tu contenido. Estos son algunos de los negocios que puedes comenzar por internet en este año. Si quieres añadir otro a la lista, puedes dejarlo en los comentarios. Mi mejor consejo es que comiences con el negocio que más te guste y te llame la atención. Y luego de que este esté corriendo y generando ingresos, puedes añadir otro. En este momento tengo ingresos de diferentes negocios, mi agencia digital, mis programas online, soy afiliada de varias herramientas y gano por la creación de contenido. Pero comencé con mi agencia digital y luego fui añadiendo otros negocios. Eso es lo que te recomiendo que hagas. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y déjame tu comentario. Y ahora quiero invitarte a que te suscribas para que no te pierdas el próximo. Y si quieres aprender más sobre negocios por internet, quiero invitarte a registrarte a mi newsletter infoempresarias.com en donde comparto contigo mis mejores consejos para tener éxito como infoempresaria. Puedes visitar infoempresarias.com para registrarte. Nos vemos en el próximo video.